Hola chicos, estamos en el sitio de Marcarana, del distrito de Maca. En esta salida tenemos el apoyo del profe Jacinto Chicaña, quien nos está apoyándonos en el guiado de esta zona tan importante del sitio de Maca. Bien, historias poco contadas. Exactamente me encuentro en el sector Marcarana, en esta habitación. Puedo decir con exactitud que fue la primera habitación de los pobladores de Maca. Bueno, antes de la creación actual de nuestro pueblo de Maca, por los españoles, los primeros habitantes o nuestros antepasados han vivido en estos lugares, como es Guañamarca, Choquetico, Pachamarca, y este lugar misterioso que se encuentra debajo de Andrés Capilla, que se llama Marcarana. Bueno, podemos observar esta habitación donde vivían múltiples familias. Entonces, todas estas familias, en el tiempo de la reducción, estamos hablando aproximadamente de 1540, los españoles han tenido que juntarlos en un solo lugar, y ese solo lugar era nuestro actual pueblo de Maca. ¿Con qué intención las ha juntado este llamado a la reducción? Fue con el propósito de, antes de cristianizar, fue de tenerlos un poder sobre ellos, de poderlos hacerlos tributar, de hacerlos poder pagar los impuestos. ¿Y cuál era la forma de hacerlos pagar el impuesto? Era con los trabajos gozados en las minas. Y muchos de nuestros antepasados, nuestros abuelos, ya no han vuelto de las minas. De las minas de Cailloma, de Huancabelica, de Potosí, ya no han vuelto. Y si es que han vuelto, han vuelto con algunos males o enfermos. Entonces, hermanos del pueblo de Maca, y también para todo el Valle del Colca, por favor, no desparamos más a estos restos arqueológicos importantísimos que tenemos. Hay que darle un valor histórico y cultural para las futuras generaciones. Exactamente me encuentro en este lugar llamado Andrés Capilla. Este sector queda en Maca. Exactamente estoy parado en un lugar denominado Capilla. Y acá más acá podemos ver una plataforma que posiblemente es el atrio. Y acá está el ingreso o la puerta de ingreso a esta capilla. Bueno, ¿por qué le habrán puesto ese nombre de Andrés Capilla? Bueno, la historia está para poder investigar, está para poder analizar. Y yo creo que no estoy fuera del contexto. Muy probablemente acá se ha evangelizado a los primeros pobladores del distrito de Maca. Ahora, también decirles de que a fondo pueden observar un camino que baja. No es un camino simple, es el camino que unía a la ciudad de Arequipa. Quiere decir, todos los pobladores de Lari, de Maca y otros pueblos, incluso de Madrigal, subían toda esta cuesta hasta arriba y finalmente con el destino para la ciudad de Arequipa. Para poder hacer sus trueques de todos los productos que producían acá en el Colca. Y finalmente iban y retornaban por este camino. Y muy probablemente, como les dije, bueno, la historia es para poder analizarlo y investigarlo. Probablemente los españoles también han tenido que bajar por este camino. Y finalmente se han encontrado con los primeros pobladores o los habitantes de este lugar, que es sector Marcarana. En Marcarana estaba una parte de las etnias o tribus del pueblo de Maca. Y finalmente también allá vivían en el sector Pachamarca, vivían en Choquetico y en Guayamarca. Bueno, a fondo podemos ver el pueblo majestuoso de Maca, el área más a fondo. A más allá tenemos el pueblo de Madrigal y acá tenemos la fortaleza de Pachamarca.